Vengo del 81, más de 3 décadas Diferente música, diferentes métricas El rock and roll y la salsa cuando era niño Los boleros y rancheros también me hacían el guiño Cantaba y me grababa en una Sony de cassette Estaba enamorado y le cantaba a Lisette Papá decía que no cantaba, que gritaba Me daba pena y el aparato yo apagaba Pasaron años y llegué a los noventas Escuchaba rap, pero no entendía las letras No me importaba, yo quería tirar las rimas Ponía a cantar a mis primos y a mis primas Coreografías con rolas de calor El rico suave de Gerardo me salió Dos panameños llegaron a la escuela Y yo me aprendí completita la de la abuela Deja que te cuente para que tú veas No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela Aunque eso está muy bien y eso lo sé yo Quiero que sepas tú lo mío para que veas que es más peor Llegó el 2000 y los CDs eran lo nuevo Seguí escribiendo y mi estilo lo renuevo El Tower Records era mi nuevo vicio El rap a diario, el rap como ejercicio Ligaba morras componiéndoles canciones Confuse un tema que me costó moretones Saqué un disco y lo ponían en las fiestas Bailaba mucho con el chico que me prestas Vendía los discos en collo y en el chopo Da 20 varos y firmados y te topo Pero el miedo de mí se apoderó Y el rap entonces en mis sueños se quedó Eso fue lo que pasó muñeco Años después descubrí que estaba loco Y empecé a raper de nuevo porque soy un roco loco Hay mil estilos y nuevas generaciones Yo no me aguito y presento mis canciones Tengo historias hasta pa' aventar pa' arriba Y mil talentos que me otorgan de allá arriba Tengo Facebook, TikTok e Instagram Y mil videos también hay en mi canal Actor, creador, rapero y escritor Con todos mis talentos me presento, sí señor Te habla el muñeco preciso Así lo hago Desde el lado norte del Estado de México Son décadas que han pasado ¿Qué pasó muñeco? Vengo del 81, más de tres décadas Diferente música, diferentes métricas El rock and roll y la salsa cuando era niño Los boleros y rancheros también me hacían el guiño Cantaba y me grababa en una Sony de cassette Estaba enamorado y le cantaba a Lisette Papá decía que no cantaba, que gritaba Me daba pena y el aparato yo apagaba Pasaron años y llegué a los noventas Escuchaba rap, pero no entendía las letras No me importaba, yo quería tirar las rimas Ponía a cantar a mis primos y a mis primas Coreografías con rolas de caló El rico suave de Gerardo me salió Dos panameños llegaron a la escuela Y yo me aprendí completita la de la abuela Deja que te cuente para que tú veas No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela Aunque eso está muy bien y eso lo sé yo Quiero que sepas tú lo mío pa' que veas que es más peor Llegó el 2000 y los CDs eran lo nuevo Seguí escribiendo y mi estilo lo renuevo El Tower Records era mi nuevo vicio El rap a diario, el rap como ejercicio Ligaba morras componiéndoles canciones Compuse un tema que me costó moretones Saqué un disco y lo ponían en las fiestas Bailaba mucho con el chico que me prestas Vendía los discos en collo y en el chovo Daba 20 varos y firmados y te topo Pero el miedo de mí se apoderó Y el rap entonces en mis sueños se quedó Y eso fue lo que pasó muñeco Años después descubrí que estaba loco Y empecé a raper de nuevo porque soy un ruco loco Hay mil estilos y nuevas generaciones Yo no me aguito y presento mis canciones Tengo historias hasta pa' aventar pa' arriba Y mil talentos que me otorga el de allá arriba Tengo Facebook, TikTok e Instagram Y mil videos también hay en mi canal Actor, creador, rapero y escritor Con todos mis talentos me presento, sí señor Te habla el muñeco preciso Así lo hago Desde el lado norte del Estado de México Son décadas que han pasado Que pasó muñeco Ossín Ha 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 Hashtag